Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La verdad que llevaba tiempo sin grabar un vídeo, sinceramente, por tema de examenes y todo eso, he estado liado con temas del instituto y tal, pero ya por fin, amigos y amigas, aunque hayáis tenido contenido diario en el canal, pues bueno, sinceramente llevo bastante tiempo sin grabar un vídeo y este es el primero de la semana, así que estoy a jueves, ya he terminado los exámenes, así que ya voy a poder ponerme al día con YouTube y tal, intentaré este fin de semana traeros el mejor contenido posible y como digo, con ganas, con ganas porque sinceramente llevo, pues no llevaré una semana, ¿no? Pero sí que llevaré cuatro días sin grabar un vídeo, así que chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo bastante, bastante especial, bueno, no os voy a mentir, literalmente estaba buscando un vídeo rápido para subir rápidamente a YouTube y tal, luego intentaré subiros un gameplay para cerrar el día y tal, pero de primera os voy a dejar con un vídeo, bueno, os voy a dejar con un vídeo, no, vamos a pasar con un vídeo bastante, bastante interesante, donde vamos a ver un fanart del mapa reworkado en este caso de consulado, un mapa bastante, bastante antiguo en R6 que lleva desde principios de año, cuando, bueno, desde principios de este año no, lleva desde principios de 2015 cuando salió Rebosich y demás, ¿no? Entonces es un mapa que tiene muchísimo tiempo, es un mapa que ha cambiado muy poco al paso del tiempo y ya pues se hace un poquito repetitivo, ¿no? Y sí que es cierto que ya va llegando la hora de su rework, etc, etc. Y por supuesto aquí tenemos a Zeta Ming, este tío o tía que literalmente es Jesucristo haciendo fanart, se lo curva muchísimo, tendréis abajo en la descripción su vídeo para que vayáis y le deis un fuerte like o suscribáis a su canal, la verdad que es un pavo que es literalmente Jesucristo haciendo cosas para el R6, se gusta, bueno, se nota que le gusta el juego, se nota que le pone pasión a lo que hace y sinceramente muchas cosas que él ha hecho como fanart han acabado en el juego sin que Ubisoft le dé reconocimiento, cosa que veo muy mal, pero este pavo o pava la verdad que tiene bastante reconocimiento en la comunidad por hacer las cosas tan bien como las hace, ¿no? Así que como digo no me voy a entretener mucho más y vamos a ver, de primeras yo también voy a reaccionar con vosotros al rework completo del mapa de consulado, que como digo ya va siendo hora, por supuesto, primero nuevos mapas, luego reward, ya sabéis como pienso. Entonces vamos a ver el vídeo entero y luego lo comentamos un poquito, ¿vale? Venga va, vas a darle caña a tú, vamos a ver primero el rework entero en completo y luego ya lo comentamos, ¿vale? Aquí tenemos la parte de fuente, rework mapa de consulado, by Z también, como digo Jesucristo, seguirle en Twitter, seguirle en YouTube, este pavo se lo merece, de verdad, es una auténtica bestia, sinceramente. Vamos allá, a ver. Uy, bonito ese balconcito, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Uy, hostia que guapo, tío, no me lo esperaba, ¿eh? Como digo, estoy leccionando a la misma vez que vosotros, a ver. Uy, la zona de office mucho más ligera, espaciosa. Uy, como me gusta, chicos. Mira, ahí pone una pequeña construcción. Uy, con puerta y todo. Damn, qué guapo. Qué guapo, sí, señor. La va a tapar. Hostia, qué curioso. Vamos a ver la zona de reuniones de mesa larga, que da para mesa larga. Guau. Guau. Hostia, sí que ha cambiado, ¿no? Sí que lo ha cambiado el tío. A ver. A ver la zona de... Bueno, la zona de la bomba, ¿no? La zona de reuniones. Dios, ha tapado la... Ha puesto la puerta doble en otro sitio. La zona amarilla se la ha cambiado al completo, diría. Vamos a ver la zona de archivos. Ha quitado esa zona de ahí, donde siempre se solían esconder, tumbarse y no lo veías. Ojo. ¿Qué podéis abrir ahí? A ver. Damn. Para la zona de principal. Sigue estando, si os dais cuenta, la trampilla. Qué guapo. A ver la zona de amarillas. La quitará. A ver. No, la ha ampliado. Qué guapo. Qué interesante. La ha ampliado la zona de amarillas. Qué guapo. A ver. La zona de garaje. ¿Cómo la ha dejado? A ver si sigue estando la trampilla y tal. Vamos a ver. La... Es que no quiero parar. Pero la trampilla sigue estando. Ha puesto un pequeño morito. Escaleras amarillas. La... La ha movido un poquito. La zona de servidores no la ha puesto. La zona de servidores no la ha puesto. Oh, mira. Tiene el Photoshop y todo. Wow. Este pavo se lo curra muchísimo, eh. De verdad. Es una locura lo de este pavo. Cómo se curran las cosas y el trabajo y el empeño que le pone, tío. Qué locura de señor, tío. De verdad que chapo por lo que hace y qué locura. Vale. Ahora que lo hemos visto, vamos a verlo más tranquilamente parándolo en todos los sitios y viendo qué es lo que ha hecho exactamente en cada habitación. Aunque todavía le ha faltado por poner la zona de espiral pequeña, la zona de servidores, la zona de abajo prácticamente entera menos la zona de garaje, cocina, televisiones, etcétera, etcétera. Para todo eso le ha faltado ponerlo, pero supongo que no tendrá terminado también la zona de meeting. Pero bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho. Vamos a ver lo que ha cambiado. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Empezamos en este caso por la zona exterior, por la zona de visados, para la zona de office. Ha puesto un pequeño balcón, como la zona, en este caso, de meeting, que da directamente para la bomba. Ha puesto un balconcito, ha puesto un balconcito para que los atacantes puedan acceder con más facilidad para las ventanas de office. Cosa que a día de hoy, por supuesto, tenemos que hacer rappel para entrar, si queremos, por esas ventanas. Ahora no. Ahora con este pequeño balcón podríamos entrar directamente. Y esto la verdad que me gustaría. La verdad que me gustaría porque me gustaría a mí, sinceramente, que se pudiese entrar, perdón, de otra manera a la zona de office. A día de hoy solo puedes entrar a la zona de oficinas haciendo rappel. Y si quieres entrar tienes que romper la ventana, etcétera, etcétera, pero haciendo rappel. Sinceramente me gustaría que no todas las ventanas fuesen así. Y como él ha hecho, efectivamente poniendo un balcón en dos de ellas. Y las otras las sigues manteniendo, que se puedan seguir haciendo, en este caso, rappel. Y que pueda seguir entrando, en este caso, los atacantes haciendo rappel por ahí. Pero que tenga un pequeño balconcito como en la zona de meeting. Que los atacantes puedan entrar con mayor facilidad a la zona de office. Entonces, ¿entendéis? Me gusta. Sinceramente este cambio me gusta bastante. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo las otras formas de jugar que tenemos a día de hoy. Que es entrar directamente, si queréis entrar a office, haciendo rappel por otras ventanas. La verdad que está interesante. Vamos a seguir viendo. O sea, ya. Ahora creo que se va para la zona de office. El interior de office. Vamos a ver qué tal, porque aquí hace cambios. Lo primero que todo, quita muchísimos muebles. Deja la zona mucho más libre. Dispersa de estorbos. Cosa que a día de hoy no es así, por supuesto. A día de hoy es así. Es que me encanta cómo he editado y tal. Porque a día de hoy es así. Para, fijaos, toda la mierda que tenemos en la zona de office. Y todos los sitios donde se pueden esconder, los defensores, etcétera, etcétera. Por eso he dicho que me gusta el balcón. Porque a día de hoy es complicado entrar a la zona de office si de verdad te lo defienden bien los defensores. Porque hay tantos recobijos, hay tantas zonas donde se pueden cubrir, esconder, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esto es un rework en condiciones. Me pones más libre la zona de office, me la tapas con cosas, pero los estorbos a tomar por saco. No los quiero volver a ver. Aquí me pone en la esquina, cerca de la ventana, una pequeña zona de construcción de obra. Que ahora la termina de hacer, que es muy interesante. Con tres paredes que se pueden romper, rompibles, y que se pueden reforzar con una puerta adicional. Cosa que, a día de hoy, no lo tenemos así. A día de hoy, como digo, lo tenemos así. A ver, esto habría que probarlo. Habría que probarlo como es, porque realmente esto para el atacante no es malo, ni para el defensor tampoco. ¿Por qué? Porque son tres paredes rompibles, que los defensores se pueden reforzar o no. ¿Vale? Esto los atacantes lo pueden utilizar a su favor. Sí, por supuesto, los defensores no se los refuerzan. Pero también los defensores lo pueden utilizar a su favor para que en esa ventana les cueste un poquito más a los atacantes entrar. ¿Entendéis? Porque si te refuerzan aquí los defensores, lo tienes más jodido, compadre. ¿Entiendes? Entonces, se te pueden esconder aquí. No sé si se podrá subir a esa zona, pero si te pueden esconder aquí en la izquierda. No sé si se podrán poner debajo de la mesa. En vez de lo que te quiero decir de esta pared rompible que tenemos a día de hoy, donde te pueden hacer un wallbang interesante por la zona de mi team. Me gusta, me gusta que a la vez sea 50-50. ¿Entendéis? Que sea difícil y fácil, en este caso, a la misma vez para el atacante en diferentes ocasiones. Una cosa muy interesante que también ha hecho aquí en la zona de office ha sido esta, la de incorporar un muro. ¡Guau! Es muy interesante esto porque, claro, recordamos que este señor o señora ha puesto un balcón en la zona de las dos ventanas principales de office. Entonces esto, esto es favorable. Defensores y atacantes, diría. Esto está bien. Esto está bien. A ver, yo creo que perjudica a los defensores, lógicamente, ¿no? Porque solamente los atacantes entran y solo tienen que mirar una zona, que sería la de enfrente. Pero me gusta. Esa pared habría que verla. Esa pared habría que verla, pero... Esto es impactante. Esto es impactante. El cambio que ha hecho aquí mi colega ha sido grande. No sé si me gusta, pero es impactante. Me costaría adaptarme. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho en este caso ha sido quitar la zona de baño. Incluyendo la ventana, la ventana de baño. Este señor se ha quitado baño al completo. Incluyendo la ventana. Es muy importante la ventana porque la ventana le daba a los atacantes un pequeño plus para atacar la zona de amarillas. Y la persona que tienes en amarillas que no pueda salir de ahí. Entonces, este cambio, lógicamente, yo creo que es favorable para los defensores. ¿Por qué? Porque para los atacantes en este caso sería más complicado tomar la zona de amarillas que es súper importante cuando están en la zona de... Bueno, defendiendo la zona de... 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 De meeting y de... Y de esto. ¿Sabes? Entonces... Favorable este cambio para los defensores, por supuesto. Aquí me ha puesto una puerta. Y el baño, ahora que me estoy dando cuenta, lo ha cambiado de sitio. Lo ha cambiado de sitio. Uy, qué guapo, ¿no? A ver. Quiero ver la zona de... De escritorio. Quiero ver esto. Quiero ver esto. ¿Vale? Así es como lo tenemos a día de hoy. Quiero ver esto. A ver. A ver cómo lo ha puesto. Bien. Uf, curioso, ¿eh? Sí, el baño lo ha cambiado de sitio. Aquí habría una puerta. Aquí habría una puerta, efectivamente. Aquí... Aquí... No. Aquí no habría una puerta. Aquí habría una pared sin reforzar. ¿Vale? Aquí habría una pared sin reforzar. Estas dos paredes ya no darían para amarillas si no quedaría la puerta esta que hemos visto antes. ¿O cómo va el temario? Vale. En baño están las dos paredes típicas que dan para... Hacia amarillas. ¿Vale? Pero aquí ha puesto más paredes. Aquí ha puesto más paredes. Aquí ha puesto la zona de baño. Y estas paredes. Que ahora vais a ver... Estas paredes que supongo que darán para la zona de... Eh... Baño, etcétera, etcétera. Para esta zona de aquí, ¿vale? Supongo que sí. La puerta doble la ha cambiado de sitio. Aquí ha puesto un sofá más. ¿Vale? Que esto, por supuesto, le dificulta más a la hora de los atacantes para ver y tal. Aquí, que no me había dado cuenta, ha puesto una ventana doble. Una ventana doble. Ahora no hay dos ventanas pequeñas. Este cambio me gusta. Este cambio me gusta. Dos ventanas dobles pequeñas. No le veía sentido. Me gusta más que haya solo una ventana doble. Me gusta, sinceramente. Esto está bastante, bastante bien. Este cambio es increíble. Me apetecería muchísimo probarlo. La verdad. Esto me parece la polla. Esta mesa es una mierda. Esta mesa, de verdad, es asquerosa. Y en esta mesa, bueno, el otro día me mataron a mí en directo. Bueno, se suele poner la gente tumbada a cubrirte detrás de la bomba. Cuando van para la zona de servidores, se ponen a cubrirte tumbados ahí. La puerta que da para caracol y fuente y todo eso. Bueno, una barbaridad. La verdad, una barbaridad. Y aquí lo ha hecho muy bien. Porque ha quitado esta, vamos, esta, este sitio de mierda. Y lo ha convertido en una conexión para principal. Me gusta mucho, tío. Me gusta mucho. Manteniendo la trampilla de servidores y la puerta de principal, por supuesto. Esto me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho. Vamos a ver ahora la zona de amarillas, gente. Que es otra cosa que ha cambiado o ha cambiado bastante. No es que haya cambiado, sino que ha ampliado mucho. ¿Vale? Creo realmente darme cuenta en lo que ha hecho. En este caso, simplemente ha sido ampliarla, ¿puede ser? No. No ha sido ampliarla. Tenemos aquí, las ha invertido y ha ampliado. Uy, qué curioso. Me gusta. Me gusta. Tipo, las, la ha invertido y ha ampliado. ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que sí. Efectivamente, de hecho, no las ha ampliado. Porque esta ampliación que vemos aquí, es que nunca la hemos visto. Pero esta ampliación que vemos aquí, son las escaleras que dan para abajo. Toda esta separación que vemos aquí, es estas escaleras nuevas que ahora suben para arriba de amarillas. Me gusta. Me gusta. Cosas diferentes, distinta jugabilidad, se jugaría de distinta manera. Me gusta. Son cambios que te hacen jugar de otra manera, de diferente forma. Y eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero probar en un mapa que lleva desde 2015 y que no ha cambiado nunca. Eso es lo que quiero que haya. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero que haya en un rework. Que siga manteniendo su esencia, pero que sea de diferente jugabilidad. Que se juegue diferente. Que no se juegue igual. Que no se tomen las mismas estrategias. Que no se haga lo mismo. Que no se puse siempre lo mismo. Que no se rompa lo mismo. Que no se abra siempre lo mismo. ¿Entendéis? Son cosas que están guapas, tío. A ver, seguimos. Nos faltaría la opción de garaje, ¿verdad? Hostia, llevo 15 minutos de grabación. Cómo me gusta, chicos. A ver, la zona de garaje ha cambiado también bastante, ¿no? Las escaleras ahora son bastante amplias. Efectivamente, lo ha invertido de sitio. Vale, esto antes estaba a la derecha, ahora lo ha puesto a la izquierda. Y más de lo mismo con las escaleras. Me gusta. Es un cambio que me gusta bastante. Y aquí ha puesto un muro. Cómo me gusta esto, la verdad. Este muro me parece impresionante. Este muro me parece impresionante porque diría que la persona que se subiese aquí no llega a ver detrás de este muro. Diría. Si sí, sería la polla. Me encantaría. Porque sería otra zona más que los atacantes tendrían que mirar. ¿Vale? Esta zona me gusta. Esta zona me gusta. No ha cambiado realmente la ampliación y tal. Solamente ha sido en las escaleras y todo eso, ¿no? Porque esto lo ha seguido manteniendo y tal, ¿verdad? Exactamente. Lo único que ha cambiado ha sido esto de sitio. Esto lo ha ampliado, pero porque estaban arriba, ahora lo han puesto abajo. Y este muro. Realmente no ha cambiado mucho más. Las cámaras siguen estando en el mismo sitio. Etcétera, etcétera. De hecho, no, miento. La cámara está más avanzada. La cámara está más avanzada. ¿Puede ser? La cámara antigua estaba aquí. Estaba aquí. La cámara antigua estaba aquí, aquí detrás, en la zona de cocina. Y ahora la ha ampliado. Me gusta. Un cambio de sitio de cámaras. Bien. Es algo interesante. Guapo. Pues nada, gente. La verdad que muy interesante. Me ha gustado, sinceramente. Creo que abajo en los comentarios, chavales, me dejáis... Bueno, me dejéis... Perdón. ¿Qué os ha parecido el reward? ¿Qué os ha parecido? ¿Se os ha gustado o no? La verdad que a mí me ha gustado. De primeras habría que probarlo. Pero de primeras me ha gustado bastante. Así que apagadlo con un fuerte like a este tipo de vídeos si realmente os molan. Que son fanarts. Como digo, esto no tiene por qué... Esto no tiene por qué salir en el juego normal como tal. Pero sí que, como bien he dicho al principio del vídeo, este señor o señora ha hecho ya varias cosas que han entrado al juego exactamente igual. O cambiando muy poquitas cosas. Así que esto no quiere decir que vaya a salir en el juego normal. Pero sí pueden tomar alguna referencia de algo tan bueno como es lo que hemos visto. Así que, chavales, es un placer, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión sobre el nuevo reward, que en este caso, fanart, del mapa de consular. Nos vemos, amigos. Chao, chao.